La producción ha sido de lo más enriquecedor para mí. Primero porque tuve una enorme libertad y eso para mí es muy importante. Luego conté con la confianza absoluta de mi compañía y se los agradezco enormemente. Yo creo que esos dos factores me permitieron grabar con Milred Villafaña en Madrid, con Sandy MacLallan en Londres, con Vico Gutiérrez en México, con Cachorro López en Buenos Aires y con Aurio Vaqueiro en Los Ángeles. Así que este disco no tiene un productor, tiene cinco productores. Y si es cierto eso de que no hay quinto malo, en este disco no hay quinto malo. Jugábamos, componíamos, creábamos algo y de todo lo que salía, lo que más nos gustaba eran las canciones que tenían un tono emocional alto, o sea las que hablaban de amor pero correspondido. Y entonces no importó que en Londres fuera verano y en Buenos Aires fuera invierno, ese sentimiento fue nuestro guía. Separen ti a la claridad